Lo que nosotros vamos a ver hoy es la versión completa del levantamiento de pesas Cómo hacerlo de la mejor manera posible Y cómo utilizar esta herramienta formidable para ganarla a los demás Una sentadilla de arranque que tiene que tener el tipo Se le tiene que proyectar las rodillas sobre la punta del pie Tiene que mantener la espalda derecha Tiene que mantener la espalda completamente trabada mientras está derecho Tiene que mantener las muñecas derechas Es usar las FT2B Y tratar de que las otras acompañen Bueno, acá lo que vamos a poner es una actividad Es una actividad de las fibras explosivas ¿Qué hace el levantamiento de pesas? Acción que sobrepasa con creces los 50 Hz Y te lleva al límite de los 90 Hz O sea, te está entrenando el cerebro Y te está entrenando la acción inmediata posterior Que viene de una utilización del cerebro de esa magnitud Un poquito más inclinado del tronco apenas Ahí Saltá sin mover la barra de donde está Otra vez Bueno, ahí la cagaste, no importa Bastante bien, muy bien Bien Esto es un envión ¿Cuál es la diferencia con el arranque? Hay un 30% más de peso Entre un 20 y un 30% ¿La velocidad es la misma? No En lugar de tener que levantarla hasta arriba La levanto hasta acá La velocidad es sensiblemente menor Pero la cantidad de peso es mayor Entonces, si yo arranco haciendo un circuito De 6 minutos de trabajo de zona media Ya sabés que está ahí Ya podés hacer cosas más difíciles ¿Comer qué? ¿Algo que haga subir a la insulina? Claro ¿Y qué hace subir a la insulina? La glucosa o lo que se parezca mucho a la glucosa Bien Esto es un arranque de competencia Salí del piso Y dejá la barra paradita en la punta de tu rodillo Fíjense las rodillas hacia adelante Él las va a sacar Y en un momento tiene que bancar esta posición Es un instante Pero tiene que bancar Bajá Esta es la separación entre quinta lumbar Y de acá cuelga la pesa Toda esta distancia Es el rango de palanca Que trata de torcer la espalda Llega un momento que el levantamiento de pesa Se transforma a esta posición Bien Otra vez Ahora Vamos a cambiar Y en lugar de hacer La sentadilla Vamos a levantar parado Dale Dale ¿Cómo estoy posicionado? Rodillas flexionadas como si fuera a saltar Hombros adelantados Esa es la posición En el segundo tiempo no La velocidad vuelve a ser muy alta Entonces El envión completo con el segundo tiempo Me sirve Ahora bien La posición de la cabeza Marca El Derrotero de lo que voy a hacer Por lo tanto Si yo saco mi cabeza La barra se va a proyectar para adelante seguro Si yo me mantengo relajado Saco la cabeza Pasa la barra Y la vuelvo a meter Solucioné el problema El limitante de este movimiento Del fuerza ¿Cuál es? El supraespinoso Musculito chiquito Que mete La cabeza del húmero Dentro de la cavidad glenoidea Ahí hace palanca Y ahí sube Por lo tanto Esto El ejercicio del fuerza Es tan poderoso Como lo que pueda ser mi supraespinoso Dale Sacas cabeza Entras cabeza Sacas cabeza Sacas cabeza Entras ¡Eso! Bien ¿Qué es lo que le hacemos acá? Acá saltamos Y En una recepción de un salto Eludimos la acción del tríceps Dale Perfecto ¿Por qué tipo es ancho? ¿Patova? ¿Qué hace en el levantamiento de pesas el dorsal? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esta estructura? Sostiene a las costillas Hace una función Por desconocida por mucha gente Que es la de Impedir que se desparrame La parrilla costal Arraga con dos manos Llévala de un lado al otro ¿A la otra? Sí, sí Vas para un lado Vas para el otro Dale Dale velocidad Dale velocidad Dale velocidad ¿Listo? Bien Ahora quiero que Te pare de este lado de la barra Ahí Saltes Y vas a separar al otro lado Excelente Ahora para otro lado Ahora para otro lado Ahora para otro lado Los chinos hacen esto Para lo cual hay que ser muy flexible Y muy fuerte Baja la barra Señores míos No somos chinos Entonces En la década del 30 El arranque se hacía así Bien armado O sea Si vos no podés No podés mantener Una posición recta Y mejor todavía Hiper extendida En la salida Tenés que ver Qué modificás En la posición de inicio Porque si no Es como hacer fuerza Con una palanca doblada Esta es la palanca fundamental Ahora Desde ahí Vas a salir Y Vas a llevar la barra A la punta de la rodilla Sin tocar las sillas Armate Sin tocar las sillas Atleta internacional Dale Eso Otra vez Un saludo 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 Un saludo